... Buenas tardes a todos, me alegro de saludarles. Me apetece hoy mucho dar la clase. Está... Rodrigo, tenemos que darse una visita a Salamanca la semana que viene, el jueves. Ahí estaremos. Sí, pero que hay que retrasarla un poco, porque yo vengo de Madrid y me tiene que dar tiempo para verla. ¿Me podéis retrasar a las seis o así? Tenemos que hablar. Luego hablamos. Venga, todo el mundo me atiende, por favor, queridos alumnos, queridos alumnos del máster, bienvenidos. Les recuerdo que tenemos que seguir haciendo las lecturas según lo establecido, el calendario establecido en el programa. Hoy es día 15 de octubre. A ver qué santo es hoy, ¿santa? Santa Teresa, muy bien, un premio, un punto más. Ponga usted que lo... ¿Hay alguna Teresa en clase? ¿No hay ninguna Teresa? Vaya, por Dios, yo que quería felicitar a las Teresas. Por favor. Pues para el día 15 tienen que leerse las páginas, para hoy ya tienen que estar leídas las páginas 37 a 61 de la Acción Humana de Mises. A ver, aquí tengo una Acción Humana. Vamos a comprobar que las páginas 37 a 61 están convenientemente leídas. ¿De quién es este libro? Mío. Vamos a ver. No están leídas. Oiga, pero ¿cómo osa usted venir a clase y no están leídas las páginas? No, no, no. No, 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 no. Usted coja el programa. Todo el mundo tiene que ir al día de las lecturas. Pero usted ya no va al día de las lecturas. Tenía que decirle que se fuera tranquilamente de clase. Este fin de semana póngase al día. Vamos a ver nuestros amigos hermanos. Página 37 a 66. En cambio este señor, mire usted cómo lo tiene. Perfectamente leído. Así se hace. No se hace. Sí se hace. Venga. Vale. ¿Alguna otra Acción Humana? A ver. El lunes que todo el mundo se traiga. Todo el mundo a la Acción Humana. Porque voy a comprobar que van al día de las lecturas. El lunes. Todo el mundo ya. Ya estamos muy avanzados. Bueno, es el martes la clase. El próximo martes se traen Socialismo, Cálculo Económico y Función Empresarial. Que vamos a comprobar. Porque van al día de las lecturas. Y la Acción Humana. ¿Dónde están las acciones humanas? ¿Alguna otra Acción Humana? No hemos dicho que se liga mucho con la Acción Humana del Metro. A ver. Caballeros. Su Acción Humana. Por hoy a los que han traído la Acción Humana sin subrayar. No los suspendo ni los echo de clase. Por hoy. Porque por lo menos se han tomado la molestia de traerla. Hombre, usted lo tiene subrayado. Pero oiga, qué cosa más penosa. Miren usted qué subrayamiento. Como con una escoba. No. Hay que subrayar científicamente. Con una reglita y en colores. ¿Alguien tiene algún subrayador de estos amarillos fluorescentes? Mire. Usted ha cumplido formalmente, pero penosamente. ¿Ha visto cómo lo hace su compañero? Vamos a ver. Tráganme. Me lo presta. Me lo presta. Mire usted. Así se subraya. Lo ha fotocopiado en la cabeza. El martes así. ¿Todo el mundo lo ha visto cómo se subraya? Yo soy una persona liberal. Por todo. Todo el mundo es que subraya y así, de esta manera. ¿Está claro? No vamos a andar con tonterías. Muchas gracias. Había otra acción humana por allí, ¿no? ¿Había otra? Usted. La suya. A ver. ¿Qué tal? No se asuste porque ha hecho bien trayéndola. No vale traer la acción humana de la biblioteca subrayada años pasados por otros alumnos. Está virgen. ¿Sabe usted? Los libros no pueden estar vírgenes. Hay que cepillárselos. Venga. ¿Alguna otra acción humana? Bueno, ahora vamos a ver el libro del profesor. El libro del profesor tiene que estar subrayado, ¿no? No hay preguntas. Ahora lo que va a hacer el profesor es lo siguiente. Dígame. Pero ya el próximo día, si soy el único que pregunta, dejo de preguntar. No. Usted no deje de preguntar. Usted siempre pregunte. Vamos a ver. Pero usted hablaba de la subjetividad tanto en el valor de los fines como en los costes. Y luego del beneficio. Que sea subjetivo fines y costes y luego calculemos el beneficio. Es decir, el beneficio es también subjetivo. Y si es así, el cálculo económico, ¿qué es lo que calcula? Ah, muy bien. Se ha adelantado usted varios temas. Ahora estamos en términos de pura comparabilidad entre el valor subjetivo que se da al fin y el valor subjetivo que damos aquellos fines a los que renunciamos en aras del que perseguimos. Y esa diferencia, que solo puede compararse, ¿se acuerda que yo decía prefiero pilar a Susana? Mucho, bastante, algo, un poco más o casi nada. Pero no puedo decir que prefiero, con cálculo económico preciso, pilar a Susana 3,16 veces. Entonces, el ámbito del cálculo económico es el de los cómputos numéricos. El ámbito, que es un mundo cardinal de números. El ámbito interior de las valoraciones es subjetivo, es ordinal. Solo permite poner en orden de que prefiero mucho más, algo más, o parecido o menos. Lo que vamos a estudiar en clase dentro de tres o cuatro semanas es el puente que conecta el mundo interior de las valoraciones subjetivas, que es puramente ordinal, con el mundo exterior de los cómputos numéricos, que hacen posible el cálculo económico. Hay un mundo ordinal de valoraciones subjetivas, que solo permiten cómputos, no, perdón, comparaciones. ¿Mayor que o menor que? Y luego hay un mundo, este es un mundo interior, ¿eh? Interior, ordinal. Y luego hay un mundo cardinal, de cómputos numéricos. Que permite efectuar cálculos. ¿Cómo se pasa? Porque continuamente lo que mueve el mundo es el mundo interior de nuestras valoraciones subjetivas. Sin embargo, ahí fuera vemos en el mercado cotizaciones. Bolsa de valores, precios, números, balances. ¿Cómo pasamos? ¿Cuál es el puente que conecta el mundo ordinal interior con el mundo exterior? Veremos que está constituido por dos instituciones. La existencia de intercambios libres y el dinero, que es otra institución. Si existen estas dos cosas, en cada intercambio se fija un precio de mercado y el precio de mercado tiene una realidad histórica, cuantitativa, permite efectuar cómputos numéricos. Si por el contrario, como ocurre en el régimen socialista, se impide por la fuerza el libre intercambio de bienes de capital. O sea, no se pueden fijar precios de mercado para los mismos y se bloquea el cálculo económico. Les acabo de resumir el teorema de la imposibilidad del socialismo. Me he adelantado porque me ha puesto usted el toro muy bien, pero lo veremos con todo detalle. ¿Más preguntas? Vale, me podía haber dicho que dentro de tres semanas lo vemos, pero para que no pareciera que el profesor quería inhibir su responsabilidad. ¡Adelante! Bueno, pues hoy voy a empezar a explicar con todo detalle el tema 3, página 9 del programa. El capítulo número 3, página 9 del sílabus, es lo que voy a explicar. Y esto es lo que puedes seguir aquí. El capítulo tema 3 lo tenían que haber leído ustedes para el martes pasado, cuando no hubo clase. Yo voy a explicar con detalle todos los epígrafes. ¿Saben ustedes por qué? Me voy a entretener en el epígrafo 3, porque la parte de la función empresarial es, como les he dicho, el fundamento de todo el curso de economía. Y hay que sabérselo perfectamente y sin él no se puede entender nada de economía. Y segundo, porque todos los epígrafes, tomen nota, todos los epígrafes del tema 3 se los voy a preguntar en el examen final. ¿Hay alguna duda? ¿Hay certeza? Hombre, el otro día demostramos que no hay certeza. Que el futuro es radical e ineludiblemente incierto. Pero que nos enfrentamos ante esa incertidumbre gracias a las instituciones que son comportamientos pautados. El profesor de ustedes es muy pautado y siempre pregunta. Luego, lo más probable, utilizando como concepto de probabilidad de caso, no de probabilidad de clase, ya saben ustedes lo que es, es que caigan en el examen. Que sí, que se lo voy a preguntar, que no tengan ninguna duda. Y vamos a empezar por el epígrafo, primero, que es función empresarial y perspicacia. In English, entrepreneurship and alertness. La verdad es que se debía haber traducido como función empresarial y capacidad de estar alerta. En español queda mejor el término perspicaz. Todo lo que vimos en el tema anterior, todo el mundo con socialismo, cálculo económico y función empresarial, e incorporando, yo que soy fuente del derecho y de la ciencia, lo que yo digo, al margen con las ingeniosidades del profesor hoy o con conceptos o ejemplos nuevos. ¿De acuerdo? Vimos en el tema 2 una primera aproximación al concepto de la función empresarial. Y decíamos que en una primera aproximación lo hacíamos coincidir con el concepto de acción humana. Definimos la acción humana y estudiamos los elementos de la acción humana. Y con ello vimos los fundamentos esenciales de la economía. Fin, valor, media, utilidad, coste, tiempo, etc. Pues hoy vamos a dar un paso más y vamos a presentar un concepto más detallado, más profundo, más estricto de función empresarial. Y vamos a definir la función empresarial en esta segunda aproximación más detallada, la función empresarial como la innata capacidad de todo ser humano, todo hombre y toda mujer, para darse cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en su entorno, a su alrededor, en su derredor, y actuar en consecuencia para aprovecharse de las mismas. Repito, la función empresarial es la innata capacidad que tenemos los seres humanos para darnos cuenta de las oportunidades de ganancia que surgen en nuestro entorno y actuar en consecuencia para aprovecharnos de las mismas. Esa es la definición de la función empresarial. Esa es la capacidad de ser capaz de detectar las oportunidades de ganancia que surgen en el entorno y actuar para tratar de ganancia de las ganancia. Esa es la definición de la empresa. Con lo cual serán ustedes además una pequeña lección de inglés. Fíjense ustedes, la capacidad para darse cuenta, para descubrir, para apreciar, para crear, porque darse cuenta de algo que antes nos había pasado desapercibido y crear algo en nuestra mente es lo mismo. Estamos, por tanto, definiendo una innata capacidad creativa que tenemos los seres humanos y que es precisamente lo que más nos distingue de los animales. Los animales no son capaces de crear de la nada a nada. Por muy listos que parezcan los perros o los monos, siguen actuando igual que hace 50.000, 100.000 años. Mientras que el ser humano es capaz, tiene esa capacidad, no me pregunten ustedes por qué, de descubrir y crear continuamente nueva información sobre fines y medios. Vamos a profundizar un poquito más sobre qué implica la empresarialidad tal y como la hemos definido. Dice Kirchner, Kirchner, Israel Kirchner, es un economista austriaco, profesor emérito de economía en la Universidad de Nueva York y alumno de Mises. Es judío, se llama Israel. Fíjense, dos de los economistas más importantes austriacos, uno se llama Israel y otro se llama Jesús, que soy yo. Dice, a propósito, les contaré una, estuve con Kirchner en el año 2006 en Nueva York, ya se acababa de jubilar, me contaba la anécdota de que él llegó refugiado con su familia huyendo de los nazis a Estados Unidos. Y entonces allí en Nueva York, bueno, en el gueto, consigue una beca y empieza a estudiar en la Universidad de Nueva York, dirección de empresas. Y ya terminando la carrera, él decide que quería ser contable auditor, le faltaban unos pocos de créditos para terminar, y entonces tenía que elegirlos entre una serie de seminarios. Miró en el tablón y vio que había cinco o seis alternativas, y uno de los seminarios era de un tal von Mises. Un austriaco, dice, bueno, la verdad es que yo hablo alemán, porque mi familia procede de Berlín. Dice, bueno, voy a seguir el siguiente criterio, no tengo ni idea de qué seminario elegir, pero voy a informar de los profesores a ver cuál de ellos ha publicado más libros. Entonces, fue a la biblioteca y resulta que con gran diferencia el que había publicado más libros era Mises, y se metió en el seminario de Mises, y eso cambió su vida, porque decidió abandonar la contabilidad y dedicarse a la teoría económica. Y de hecho sacó el doctorado, su cátedra, y ha sido profesor de Economía en la Universidad de Nueva York hasta su jubilación. Es un discípulo dilecto de Ludwig von Mises, el autor del tratado de Economía que ustedes están leyendo. Del tocho. Por cierto, esta mañana he entregado las pruebas del estudio preliminar de la novena edición, porque se ha agotado la octava. Son ustedes unos fieras y han comprado los últimos libros que quedaban. Total, que entra de imprenta la octava. Y he dicho que pongan un papel más, un gramaje más pequeño para que no ocupe tanto. Bien, pues Kirchner es discípulo de Mises, y sobre todo se especializa en la teoría de la función empresarial. Todos los libros de Kirchner giran sobre entrepreneurship, la función empresarial. Los tienen citados a pie de página en mi libro de socialismo en este tema. Y dice Kirchner que el ejercicio de la empresarialidad requiere una especial perspicacia. Él en inglés lo escribe de la siguiente manera, dice alertness, to be alert, estar alerta. Estar alerta. ¿Se imaginan los soldados alerta? ¡Alerta! Pues con nuestra atención centrada en lo que pueda pasar. Concentraos en ver si va a surgir algo nuevo. Es una manera aproximativa y ciertamente torpe de describir lo que significa el término perspicaz respecto de la función empresarial. Miren, cuando yo traduje las obras de Kirchner, utilicé el término perspicaz en vez de estar alerta, porque el diccionario de la Real Academia define perspicaz como una persona perspicaz es, se refiere a la vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Un tío que tiene, que ve muy lejos, un oteador del horizonte, un ojeador en un monte de caza con unos cazadores, es la vista o mirada muy aguda y que alcanza mucho. Pues también recoge de manera aproximativa y bastante ajustada lo que tiene que ser un empresario creativo. A ver qué es lo que va a pasar. Y además el término perspicaz, calificativo perspicaz, quizás tenga una carga más dinámica que el estar alerta. Parece que el estar alerta es un poco más estático. Estoy en mi torre vigía alerta. A ver qué barcos van a pasar o si llegan los piratas. Si ustedes van a la costa mediterránea o a la de Baleares, verán que hay atalayas, que es como procede del árabe. Se llamaban a unas pequeñas torrecitas cada X millas en la costa. ¿Para qué? Había unos vigías alerta a ver si veían que llegaban los piratas berberiscos. Que cada dos por tres arrasaban a costa y se llevaban a todo el mundo de esclavos. Por ejemplo, en Menorca. Esta idea de estar alerta, o todavía más, a Inda Mais, que dicen los portugueses, ser perspicaz, tratando de adelantarse a los acontecimientos, de lo que va a suceder, recoge de una manera bastante aproximada y precisa lo que es la función empresarial. Entendida como ese in empreendo, preendi, preensum. Capacidad de descubrir, darse cuenta de algo, crear algo. Otro término, pongan, esto en la edición, todavía no lo había puesto en la edición, pónganlo en el margen, a lápiz, en bolígrafo. Otro término, hemos hablado de estar alerta, hemos hablado de perspicaz, alertness. Vamos a añadir otro término. Especulador, especulator, especulador. Joder, especulador, ¿por qué dice el profesor? De los especuladores, había que meternos a todos en la cárcel. Nos imaginamos al especulador como, ¿eh? Tratando de acaparar bienes para empobrecer a las masas. Todo lo que recordamos en nuestra memoria de los especuladores es peyorativo. La especulación del suelo, ¡ah, lo peor! Pues no, señores, especulador procede del latín especula. ¿Saben ustedes lo que eran las especulas? ¿Para qué utilizaban los antiguos romanos el término latín, latino, especula? Las especulas eran precisamente unas torres elevadas a las que se subían los vigías para tratar de ver con mucha antelación los movimientos del enemigo en lontananza. Eso era la especula. Esas torres. Y de ahí viene especulador. Y el especulador recoge también la más íntima esencia del empresario. Siempre alerta y perspicaz para adelantarse a los acontecimientos. Para averiguar cuáles serán los gustos y los deseos de los consumidores mañana. Para tratar de satisfacer las necesidades de millones de consumidores de mejor manera, con más calidad, a precios más bajos antes que los demás. O en el ámbito artístico, o en el ámbito del cine. Para ser capaz de conllevar una idea en una película de una manera original y atractiva. Para eso hay que ser un especulador, perspicaz, alerta, un creador. porque no otra cosa es el empresario. El empresario es esencialmente un creador. Mises hace una digresión curiosa entre el empresario y el historiador. Dice que el historiador, ya lo irán leyendo en la acción humana, que ya van a empezar a ver la parte de metodología, la diferencia entre teoría e historia. El historiador se encuentra en una situación muy peculiar, ante un magma enormemente complejo. Desde el punto de vista cuantitativo y cualitativo de datos de la historia, al que trata de poner orden. Y para eso necesita ser perspicaz el historiador. Necesita ser capaz de seleccionar lo que él cree que fue relevante o determinante a la hora de producir los hechos históricos que está estudiando, con más importancia o con menos importancia. El historiador no es un científico, es más bien un artista. La historia es un arte, más que una ciencia. Dos historiadores igualmente honestos, igualmente bien preparados, que no quieran falsificar la historia, etc. Pueden ser que den un peso distinto a los factores causales que ellos consideran que fueron más relevantes y como consecuencia de ello una versión de la historia diferente y no por ello necesariamente errónea. Entonces Mises dice que se parece mucho la perspicacia que tiene que desarrollar el historiador cara a los hechos pasados como la que desarrolla el empresario cara a los hechos por... Iba a decir por venir, pero ya saben ustedes que el futuro está por venir, está por hacer. Bien, nos vamos entendiendo. Y por eso dice Mises que el empresario es aquel que mira al futuro como si dijéramos con ojos de historiador. Qué definición más bonita. Y aunque parezca mentira, los que sean historiadores profesionales descubrirán con esta concepción de la función empresarial que desarrollamos que la labor que están llevando a cabo es eminentemente empresarial y que aplicando esa misma capacidad al futuro pues pueden ser magníficos empresarios. No es sino repetir el ejercicio que hicimos aquí. ¿Se acuerdan ustedes cuando cerramos los ojos y recordamos el momento más satisfactorio del verano, en las vacaciones? Acto seguido cerramos los ojos e imaginamos el futuro. Exactamente la actividad era la misma. No hay ninguna diferencia dentro de nosotros mismos entre rememorar el pasado e imaginar el futuro. y eso aplicado a lo que estamos diciendo explica que Mises defina el empresario como aquel que mira al futuro con ojos de historiador. Pero a mí me gusta completar lo que hace mi maestro Ludwig von Mises. Y voy a dar otra definición. Apúntenme al margen. ¿De acuerdo? Me encanta la definición de Mises. Empresario aquel que mira al futuro con ojos de historiador. Voy yo a completar a Mises y voy a definir el historiador. Historiador es aquel que mira al pasado con ojos de empresario. El historiador sería aquel que mira al pasado con ojos de empresario. Bueno, pues entonces vamos ya estas acotaciones que como verán ustedes coinciden literalmente con lo que dice el libro porque el libro lo he escrito yo pero ha ampliado y en extenso porque el profesor por ahora está vivo y se le ocurren ideas nuevas y hoy lo escribiría de otra manera y he hecho la referencia a la espécula la tienen puesta, ¿no? Espécula y he puesto la definición de historiador como el que mira al pasado con ojos de empresario que no viene en el libro. Vamos a ponernos en un supuesto día 1 de febrero examen final de economía para este grupo. Imagínense que están en la fila C y que les toca tema 3 epígrafe 1 Características de la función empresarial 1 función empresarial y perspicacia justo lo que he explicado hoy. ¿Qué me tienen ustedes que poner? Pues está clarísimo toda la página esa del libro más lo de la espécula que no viene en el libro pero lo he explicado yo y ustedes lo han recogido en el margen más mi contribución definiendo al historiador como aquel que mira al pasado con ojos de empresario. Yo leeré eso rápidamente y diré chapó alumno o alumna 10 y el que no ponga eso o le falte algo cero suspenso porque ya saben que en esta asignatura no hay término medio es suspenso o sobresaliente y que además todo el mundo que sacará sobresaliente oiga todo el mundo tiene que sacar sobresaliente porque el profesor como es notativo que es como explica las cosas le dice lo que le va a preguntar le da los libros lo repite hasta la saciedad el que no saque sobresaliente saque suspenso es que es un asno o una asna o un burro o que no estudia nada y además lo recibirán con un regalo un motorista y con una carta laudatoria en casa será el motivo de regocijo familiar sus padres se quedarán por un día que son ustedes personas de María ¿qué nos cuesta? ¿qué nos cuesta? aunque solo sean por nuestros padres novias darles esa satisfacción seamos generosos maridos también Pilar maridos coño yo no sabía que Pilar era tan inteligente una carta ahí firmada por un catedrático vamos con el epígrafe 2 vamos al epígrafe 2 señores comunicación audiovisual ¿qué es lo que se comunica? el epígrafe 2 se titula información conocimiento y empresarialidad información conocimiento y empresarialidad miren vamos a dar otro paso profundizando nuestra comprensión analítica de la empresarialidad siempre que el empresario descubre o crea una oportunidad de ganancia en realidad lo que está haciendo es crear o descubrir nueva información y nuevo conocimiento en su mente que una centésima de segundo antes no tenía por eso a partir de ahora empezamos a conectar toda nuestra teoría de la función empresarial con una teoría del conocimiento o de la información porque percibir darse cuenta de descubrir o crear nuevos fines medios oportunidades de ganancia en cualquier ámbito en el que desarrollamos nuestra acción el ámbito estrictamente mercantil el académico el filantrópico el artístico significa siempre que en la mente del ser humano actor creativo empresarial se produce una modificación un cambio del conocimiento que previamente tenía ¿en qué sentido? en el sentido en que descubrimos continuamente nuevas ideas que antes no teníamos a lo mejor estaban latentes estaban latentes una parte en un sitio otra parte en otro de nuestra mente y estábamos como inquietos y de pronto ¡Eureka! se me enciende la bombilla empresarial conecto la inteligencia siempre es relacional conecto un retazo que tenía allí con otro y se me ocurre que puedo hacer tal cosa en ese momento se me encendió la bombilla he generado un conocimiento que antes no tenía utilizamos como mimbres nuestras impresiones del pasado pero las impresiones del pasado son subjetivas muchas veces imaginaciones las cosas no ocurrieron así es como las pensamos y están como flotando en nuestro subconsciente esto es una sensación que trato de describirles pero que no debe ser muy difícil que ustedes se identifiquen con ella porque somos seres humanos y continuamente nos ha pasado eso y muchas veces estamos inquietos nos levantamos estamos afeitándonos o haciendo algo inquietos es que algo me está rodando la cabeza esto es que tengo elementos en la mente que el subconsciente está a punto de hacer aflorar de manera creativa hasta que de pronto ¡Eureka! ya lo veo como no se me había ocurrido antes que puedo hacer con estos mimbres un ordenador pequeño personal y por la disposición de millones de familias cargándome a los mainstream a los mainframes a los ordenadores gigantes o que puedo hacer un sistema operativo Windows 95 el primero o este guión para esta película se genera nueva información que antes no teníamos entonces lo que vamos a hacer en clase y esto va a ser apasionante a partir de hoy es ver qué características tiene la información o el conocimiento que generamos los seres humanos cuando creamos o expresado de otra forma cuáles son las características de la información o conocimiento empresarial y es muy importante esta lección vale su precio en oro en diamantes vale porque vamos a entrar vamos a entender vamos a comprender vamos a hablar sobre un tipo de información o conocimiento sobre el que nadie nos ha dicho nada hasta hoy hasta que he llegado yo vamos a hablar del conocimiento empresarial subjetivo que es un conocimiento silenciado es un conocimiento ninguneado es un conocimiento devaluado es un conocimiento ignorado desde que hemos nacido hasta hoy todo lo que nos han enseñado en el colegio en el instituto en la universidad el tiempo que llevemos se ha referido a un conocimiento radicalmente distinto que es el conocimiento científico parece que lo que no esté recogido en libros de una manera unívoca inequívoca y formalizado que se pueda almacenar de manera formal escrita o con fórmulas no merece relevancia alguna que error más grave porque precisamente para tener éxito en la vida el tipo de conocimiento y de información que necesitamos no es este conocimiento que nos han querido enseñar sino que es el conocimiento de tipo empresarial que voy a explicar ahora utilizamos el mismo término conocimiento o información para referirnos a dos realidades absolutamente distintas por un lado el conocimiento científico que es el que ha querido endiosar la razón del ser humano sobre todo el pasado siglo y por otro lado el conocimiento práctico subjetivo de tipo empresarial que es el relevante para la vida de cada uno cara a tener éxito en la misma en el sentido de lograr los fines que nos proponemos luego vamos a dedicaros a estudiar este segundo tipo de conocimiento el conocimiento subjetivo práctico y empresarial porque es el más importante para la vida y la civilización mucho más que el científico y además es una de las paradojas en esto insisto es que no se enseña este conocimiento ni se teoriza ni se reconoce su existencia hasta hoy aquí en esta clase en el que ustedes tienen la posibilidad la oportunidad de entrar en contacto con él ¿cuáles son las características de este conocimiento empresarial? vamos a estudiar prácticamente seis características y las vamos a ver con detalle cada una de ellas en primer lugar el conocimiento empresarial es un conocimiento subjetivo de tipo práctico no científico en segundo lugar el conocimiento empresarial es un conocimiento privativo ya veremos lo que significa esto en tercer lugar la tercera característica el conocimiento empresarial está disperso si quieren ustedes un conocimiento disperso diseminado en cuarto lugar el conocimiento empresarial es un conocimiento no articulable no se puede formalizar es un conocimiento que llamamos tácito en quinto lugar es un conocimiento el conocimiento empresarial que se crea de la nada surge ex nihilo ex novo siempre que el ser humano actúa y por último y en sexto lugar es un conocimiento transmisible comunicación audiovisual transmisible pero como se transmite vamos a verlo de una manera muy sutil se transmite a través de complejísimos procesos de mercado cuyo estudio constituye el objeto de la ciencia económica estamos entrando estamos entrando en contacto con un nuevo conocimiento que hemos llamado conocimiento de tipo empresarial que nada tiene que ver con el que nos han querido atiborrar hasta ahora de manera formalizada en colegios y universidades e institutos y que es un conocimiento vital para nosotros es el único que nos puede ayudar a conseguir éxito en lo que queremos y además es un conocimiento que se transmite a través de procesos sociales de hecho veremos vamos a definir la sociedad como como el proceso de transmisión de este tipo de conocimiento es un concepto abstracto de sociedad muy bien pues hecha esta introducción manos a la obra cuando yo les pregunte pide a F2 información conocimiento y empresarialidad me tienen que hacer todo esta miren ustedes aquí hay un párrafo les tienen que salir tres o cuatro en el examen una pequeña introducción hemos sido unos burros en el colegio y en el instituto solo me han querido enseñar conocimiento objetivo cuando lo importante es el empresarial como bien dice el profesor de Soto todo lo que digo yo va a misa y tengo razón en los exámenes es importante bien luego después de haber hecho este contraste entre los dos tipos de conocimiento como el empresario cada vez que descubre algo lo genera es nuevo y que tiene las seis características eso es lo que me tienen que contestar vamos a empezar a estudiar la primera caballeros silencio el que quiera decir algo que se muerda la lengua hasta el próximo día a primera hora o al salir de clase la primera característica del conocimiento empresarial es que es un conocimiento subjetivo y práctico no científico ¿qué significa esto? miren conocimiento práctico praxis en griego significa acción o sea que estamos dando vueltas a la misma idea continuamente miren el conocimiento empresarial es un conocimiento práctico subjetivo que tiene el sujeto y práctico en el sentido de que de que no se puede aprender de una manera formal me acuerdo que mi abuelo yo de pequeño ya les dije que era un empollón todo el día estaba estudiando pero el otro tipo de conocimiento el que prácticamente no tiene importancia el conocimiento chungo el científico ¡ca! pero yo estaba endiosado cogía un libro matemáticas me lo aprendí de memoria geografía sabía todos los ríos y entonces yo era el número uno de la clase y un poco pedante y mi abuelo me bajaba los humos y me decía hijo ha sacado muy buenas notas 10 en todo pero hay muchas cosas en la vida que no se pueden aprender en los libros ¡qué razón tenía mi abuelo! es precisamente todo lo que no se puede aprender en un libro lo que constituye el conocimiento subjetivo de tipo práctico empresarial al que nos estamos refiriendo hoy porque el conocimiento la primera característica del conocimiento empresarial es que es subjetivo práctico significa esto que no se puede aprender de manera formal en ningún medio de forma objetiva sino que sólo se aprende mediante el ejercicio de la práctica empresarial concreta en sus circunstancias particulares de tiempo y lugar sólo podemos descubrir o crear ese conocimiento o aprenderlo empresarialmente actuando empresarialmente por tanto como si dijéramos a pie de obra jugándonosla yo no puedo aprender en un manual manual para ligar a chicas a ver primer paso tengo que hacer esto segundo no uno podrá tener más o menos pero lo que tiene que hacer es empezar a actuar y pum me dan calabazas esta me dan calabaza la otra y cuando me han dado 18 veces la calabaza y ya se va a hacer práctica empiezo a desarrollar conocimiento subjetivo y práctico de cómo ligar y las chicas lo mismo pero como yo soy un chico pongo siempre el ejemplo normal venga empresario ¿ustedes creen que se puede aprender a ser empresario? no facultad de ciencias empresariales en la universidad complutense que arrogancia que idiotez si es que esa para de juzgado de guardia meter en la cárcel al decano ciencias empresariales miren si se pudiera aprender en una facultad ser empresario no habría ningún problema económico tantos años en la facultad más millones que ganaba luego señor Botín 10 años 15 años que no las facultades rimbombantemente denominadas de ciencias empresariales solo enseñan técnicas para subalternos de tipo repetitivo a ser empresario solo se puede aprender jugándose uno su dinero en proyectos empresariales concretos perdiéndolo y ganando porque repito el conocimiento empresarial es aquel que solo se aprende por eso es un conocimiento subjetivo y práctico por el sujeto subjetivo y práctico ejerciendo la acción de que se trate en sus contextos particulares de tiempo y lugar ustedes dicen que bien ya he ido a la universidad y he estudiado empresariales o he estudiado comunicación audiovisual salgo y ya tengo derecho a un puesto de trabajo y ganar 50.000 euros al año porque ya sé algo no saben ustedes nada mientras no se contraten una empresa y empiezan a solucionar problemas concretos actuando y luego las empresas dicen los empresarios es que me quejo porque la gente que viene de la universidad no está formada y no me produce nada idiota empresario idiota no puedas no pidas peras al olmo de la universidad nunca te van a llegar personas formadas porque el conocimiento que tú necesitas para que esa persona te ayude en tu empresa solo aprenderá estando en su empresa varios meses o varios años y equivocándose etcétera y luego si son idiotas los empresarios son doblemente idiotas los las autoridades universitarias dicen vamos a hacer una universidad donde haya más conexión con el mundo de la empresa y la gente que salga pueda ya solucionar problemas concretos y al final ¿qué es lo que convierte en esto? la universidad como su nombre indica tiene que dar una visión universal de los conocimientos científicos que sirva como base y de reflexión y de investigación se va convirtiendo una nimiedad en una academia de contables o una academia de supuestos técnicos en finanzas etcétera y se destroza y se desaparece el concepto universitario miren ¿ustedes creen que se puede aprender a pintar yo que sé como Velázquez en un libro? ¿cómo creen ustedes que aprendió a pintar Velázquez? para empezar ¿cómo se llamaba Velázquez? Don Diego la Silva Velázquez la madre de ya ser oriunda de Portugal y entonces el niño el padre ve que el chaval pues que tiene aptitudes pues que dibuja muy bien y entonces ¿qué es lo que se le ocurre al padre? era una persona sensata no sé si tuvo a lo mejor otros proyectos en un principio pero enseguida fue un hombre práctico en vez de obligarle a estudiar Derecho o Medicina pues este chico que va también lo metió de aprendiz de aprendiz en un taller de pintura por cierto que estaba regentado por el que si no me equivoco sería después su futuro suegro ¿no? un niño doce añitos en un taller de pintura ¿creen ustedes que nada más entrar empezó a pintar? no se pasó los primeros años barriendo el suelo sacando la basura los orinales a la calle pero en un entorno donde había gente pintando y un maestro oficiales y aprendices y ya saben ustedes cuando somos niños con doce años somos una esponja nuestro cerebro es como si fuera un ordenador todo lo chupa todo lo absorbe y no tenía un pelo de tonto Diego Verázquez y se fijaría en la técnica y se fijaría cómo pintaban una nube cómo terminaban un cielo a lo mejor un joven que era para él su ideal que tenía cuatro años más y vería con ganas oye me dejas a mí preparar los óleos no que era muy pequeño y después de tanto insistir a lo mejor ya dos años después ya le dejan preparar una mezcla de colores y luego ya a lo mejor con dieciséis años harto cansados por la noche que tienen que terminar el cuadro para el día siguiente oye Diego anda esa esquina de azules termínamela y digo mi oportunidad una esquinita ahí poniendo un poco de azul es así no se rían así fue aprendió a pintar pintando porque era un conocimiento de tipo práctico subjetivo igual que ustedes harán sus primeros pinitos como directores de cine o como empresarios en cualquier ámbito dirigiendo en un entorno de dirección viendo como lo hacen otros y luego cuando se llegue la oportunidad aprovechando el tranvía el conocimiento por tanto de la primera característica del conocimiento empresarial es que es un conocimiento que solo se aprende con la práctica no se aprende en los libros con sus circunstancias particulares de tiempo y lugar y me interesa muchísimo que tengan bien clara la diferencia entre el conocimiento práctico y el científico por eso vayan a la página 53 page 54 es this one es decir en la página 53 si en nota pie de página he puesto una diferencia un cuadro con las diferencias entre dos tipos de conocimiento el conocimiento tipo A y el conocimiento tipo B como el más importante que he dicho es el empresarial lo vamos a llamar el tipo A y el conocimiento tipo B el conocimiento científico entonces hay varios autores Michael Oakeshott que fue catedrático en la London School of Economics de ciencia política Hayek premio Nobel de Economía el alumno el alumno Bras brillante de Mises Michael Polanyi y el mismo Mises que han teorizado sobre la diferencia de ambos tipos de conocimiento como yo les he explicado hoy a ustedes pero desde puntos de vista algo diferentes entonces vean las cuatro celdillas de oposición el conocimiento tipo A pongan ustedes empresarial empresarial es un conocimiento ahí dice práctico tradicional ¿qué significa? traditio traditionis tomen nota latín traditio traditionis entregar ¿qué es lo que está haciendo el maestro del taller de Velázquez con Velázquez el niño? le está entregando día a día de forma implícita un bagaje de conocimiento empresarial práctico mientras que el conocimiento tipo B el conocimiento científico es un conocimiento o técnico es un conocimiento formalizado que se puede poner en un libro que cómodo sería ¿no? viene un aprendiz toma macho estudiate el libro cuando te hayas estudiado ya empieza a pintar eso sería tan fácil como decir ¿quieres ser empresario y millonario? a ver ¿quién quiere ser millonario? todos ¿quién quiere ganar un millón de euros al año? ven pues muy sencillo ¿quién quiere ganar un millón de euros a la facultad de ciencias empresariales aprende luego ya sale a la calle y directamente un millón de euros ¿eh? hombre pues ciencias empresariales una ciencia ¿eh? el conocimiento de tipo práctico empresarial es un conocimiento dice Hayek disperso en el sentido de que está diseminado ya lo veremos en la mente de los diferentes seres humanos mientras que el conocimiento científico es un conocimiento centralizado Michael Polanyi otro autor se fija en el carácter o tácito o articulado del conocimiento el empresarial es tácito está implícito es como en una película el mensaje de la película a lo mejor un plano del protagonista con una mirada conlleva un enorme volumen de conocimiento práctico solo con eso no es un conocimiento codificado expresado o articulado la gente se aburriría de leer líneas y se iría del cine los que hacen cine quieren conllevar conocimiento de tipo práctico de tipo empresarial subjetivo no articulable eso es lo que hace bonita la película precisamente lo que nos sugiere las emociones que nos despierta no que esté articulado perfectamente como si fuera un artículo científico una revista científica lleno de fórmulas matemáticas y por último el conocimiento práctico de tipo empresarial es un conocimiento dice Mises de eventos únicos históricamente irrepetibles mientras que el conocimiento científico es un conocimiento de clases lo que hace la ciencia es clasificar y ver cómo se comportan esas clases ahora yo les hago y termino con esto de la clase de hoy la siguiente pregunta es una pregunta con cierta trampa y todos los años me pican la economía la ciencia económica es un conocimiento práctico o es un conocimiento científico repito de qué color es el caballo blanco de Santiago lo digo para que esté muy claro pues ahora pregunto la ciencia económica la ciencia económica es un conocimiento práctico o es un conocimiento científico a ver qué es ah menos mal es que el año pasado cuando hiciste la pregunta unánimemente todo el mundo práctico claro me había pasado toda la clase hablando sobre el conocimiento práctico entonces es el que quedamos pero no dice usted que el conocimiento importante es el empresarial que es el subjetivo que es el práctico que es el que no nos han enseñado hasta ahora y que es la primera vez que nos van a hablar de este conocimiento aquí y que esto es una suerte enorme y ahora me echa usted el jarrón de agua fría diciéndome que lo que nos va que lo que está haciendo el profesor es ciencia la ciencia económica es aquella que estudia en términos formales científicos y centralizados los procesos de creación y transmisión de conocimiento práctico con lo cual la aparente contradicción ha sido eliminada es decir la economía es la ciencia que teoriza sobre el fenómeno de la creatividad empresarial y los procesos de transmisión del conocimiento que crean los empresarios aquí yo no les voy a enseñar a ustedes a ganar dinero no les voy a enseñar a ustedes a cómo se liga a las chicas no les voy a enseñar a ustedes a cómo se pinta ni a cómo se dirige una empresa no tendrán ustedes ni a cómo se tiene éxito en un matrimonio eso lo tendrán que aprender ustedes en la dura realidad trabajando y actuando empresarialmente día a día pero lo que sí les voy a enseñar es la importancia la superioridad indiscutible de este tipo de conocimiento que es el conocimiento práctico de tipo empresarial para nuestras vidas y a través de que mecanismos y procesos se crea y se transmite dando lugar a esa maravilla que es la sociedad y el mercado muchas gracias a todos que pasen buen fin de semana quedamos emplazados el próximo martes el próximo martes el próximo martes el próximo martes el próximo martes